Vengo a explicaros sobre la cultura colaborativa aquí en Cataluña. La primera cuestión que quiero destacar es que con la adopción de las nuevas tecnologías se produce una reducción de los costes de transacción para la acción colectiva. Esto ya lo sabíamos que ocurría desde el año 37, ya se han hecho muchos trabajos sobre esto, pero más recientemente hemos visto que con la adopción de las nuevas tecnologías los costes de encontrar otras personas que tienen tus mismos intereses, negociar con ellas para hacer una acción común o difundir lo que se ha hecho conjuntamente resulta mucho más barato en términos del tiempo que necesitas, de los recursos que tienes que poner, que anteriormente. El resultado de esto es la emergencia de nuevas formas de colaboración en red o que se apoyan en la red. Y las primeras de estas formas de colaboración en red fueron durante los años 60 con el desarrollo de la cultura hacker y las comunidades de software libre en el sentido de que los programadores colaboraban para el desarrollo del software. Luego, esto también empezaron a inspirados por los hackers, pero también por su propia cultura de transformación. Los hippies también fueron los primeros que se dieron cuenta que en la tecnología había una manera de realizar sus sueños de construcción de comunidad. Si pensáis, por ejemplo, en el mismo concepto de comunidad virtual, es un concepto que antes de Internet era bastante alucinante. De hecho, fue un psicodélico el que lo propuso como concepto. Y luego, estos tipos de culturas se han ido expandiendo hasta el caso de Wikipedia, los casos que hemos tenido hoy. Pero lo que quiero decir yo es que hoy, aunque hay una expansión de la cultura colaborativa desde estos casos iniciales, no toda la colaboración que se da en la red es empoderadora. Hay muchas formas de colaboración que, de hecho, no empadran a las personas que forman parte o que contribuyan a ella. Y esto tiene que ver con el aumento de importancia de la información y el conocimiento como eje central de la economía, hay diferentes acercamientos hacia cómo se tiene que gestionar el acceso a la información y al conocimiento. Entonces, ahí se está dando un conflicto muy fuerte entre lógicas que ven el acceso a la información y el conocimiento desde lógicas más propietarias a otras lógicas que las ven más abiertas. Entonces, aquí tendríamos básicamente dos acercamientos que están confrontándose en la red. Por una parte, los dos acercamientos se definirían en función a dos aspectos. El primero, que sería esta vertiente de aquí, se refiere a si nosotros, los usuarios, las personas que colaboramos a través de una plataforma en la red, de hecho, tenemos alguna posibilidad de saber qué es lo que está haciendo, cómo se está gestionando esta plataforma, qué es lo que se está haciendo. Podemos intervenir en la toma de decisiones que tienen que ver con el espacio. Hay comunidades, como en el caso de Wikipedia, que se situarían aquí, en que los wikipedianos pueden decidir entre ellos, de hecho, decidimos, porque yo también soy wikipediana, decidimos cuáles son las políticas que gobiernan nuestra interacción. Podemos decidir si lo que hace otro wikipediano no se considera legítimo porque está actuando como un troll o lo que sea, que se le pueda restringir el acceso. O cuáles son los contenidos que pueden estar en la comunidad o no. Esto, en casos como Flickr, por ejemplo, que el proveedor de Flickr es Yahoo, Yahoo puede bloquear el uso a un usuario de Flickr sin que los usuarios puedan determinar si eso es legítimo o no. No pueden participar en ese tipo de interacciones. Y en ocasiones, en estos modelos cerrados en que los usuarios no pueden intervenir, no controlan el proceso, muchas veces se utilizan sistemas estandarizados, estándares o bots. Entonces, a veces tú te cuentas atrapado en una lógica de que no se te permite continuar teniendo acceso a tu cuenta o no puedes negociar por qué ha ocurrido o no sin que puedas interactuar con la compañía para resolver esa situación. Entonces, cuando los usuarios no tienen posibilidad de intervenir respecto a los términos de uso, respecto a las políticas de la plataforma en la que participan, están mucho menos empoderados cuando colaboran con otros en estas plataformas que cuando sí que pueden. Entonces, aquí tendríamos los casos en los que la comunidad de personas sí que puede intervenir y aquí tendríamos los casos en que no. La otra dimensión que define el estar empoderado en el entorno digital o no se refiere al nivel de libertad o autonomía. Cuando el software que sostiene la tecnología que intermedia la colaboración es software libre y es una licencia libre, tanto individualmente como colectivamente somos más libres y más autónomos. Esto significa que esto se da porque si se diera la situación que la Fundación Wikimedia, que es la proveedora de Wikipedia, como Wikipedia se basa en software libre y en licencia libre, si la Fundación Wikimedia decidiera incorporar anuncios, por ejemplo, o decidiera incorporar una política que los wikipedianos no estuvieran de acuerdo, como es software libre y licencia libre, los wikipedianos podrían hacer copia y pega en otro sitio y desvincularse de la Fundación Wikimedia. Cuando Facebook hace cambios en sus políticas que nosotros no estamos de acuerdo, eso no lo podemos hacer porque Facebook es propietario, el software es propietario y la licencia de los contenidos también lo son. Entonces, estamos en una situación de dependencia. Entonces, aquí sería la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de la gestión del espacio y esto tiene que ver en el tipo de licencia y software que determina lo que puedes hacer. Mientras que en este cuadrante tendríamos unas condiciones, si nosotros colaboramos en estas condiciones, son colaboraciones más empoderadoras, son lógicas que se tienden a llamar del procomún, porque la comunidad que interviene y los individuos tienen control sobre el recurso que construyen y comparten, el otro serían unas condiciones no empoderadoras. Sobre la base de este conflicto que ha ido emergiendo y se ha ido estresando más en los últimos años, porque inicialmente, y esto lo digo porque hice una investigación sobre 500 casos de comunidades colaborativas desde los años 80 hasta el 2010 y inicialmente la web era sobre todo, se caracterizaba por estas condiciones. Inicialmente la web era sobre todo una web libre y social. A medida que ha ido pasando el tiempo, estamos tendiendo hacia estas condiciones. Del momento que en este momento, de las 50 webs más visitadas del mundo que concentran gran parte del tráfico en la web, solamente hay una que facilita estas condiciones, que sería el caso de la Wikipedia. Todas las otras webs o servicios en la red para mantener la colaboración se basan en esta. Sobre la base de este conflicto emergió lo que sería el movimiento de cultura libre y conocimiento libre. Ahora lo que voy a hacer es poneros las características de este movimiento en el caso de Cataluña. En Cataluña el movimiento de cultura libre está bastante vivo, es bastante un referente. Lo que voy a exponer se basa en un análisis de 145 casos que hicimos para la Escuela de Administración en el 2010-2011. Sobre la base de hacer una muestra, hicimos una muestra, identificamos 600 casos, pero la muestra la hicimos de 145 casos. Prácticamente lo que se ve es que, si inicialmente el software libre, como decía, históricamente el software libre es el primer tipo de comunidad que emergió y es el referente en la producción colaborativa, el 19% de los casos es este tipo, de software libre. O sea que aún es el área que está más presente. Luego vendría el periodismo, también ha adoptado muchos modelos de periodismo colaborativo o periodismo que no necesariamente es colaborativo, pero sí que adopta licencias libres. Cultura en el sentido de artistas, músicos o otro tipo de artistas que adoptan licencias libres. Campañas, esto se refiere a, por ejemplo, la campaña contra la ley SINDE o ahora la campaña contra el código Gallardón o la ley Lasalle, que preocupantemente no es una campaña que está teniendo mucho impacto, aunque si estas leyes vienen aprobadas sería muy problemático para la red. Cultura hacker, esto serían los casos de anónimos. En la educación legal se refiere a abogados, por ejemplo, Buffet Almeida, que dan apoyo a las personas que deciden, a las comunidades que deciden producir con licencias libres y les dan apoyo para que se respeten sus derechos. Quería destacar que en exclusión social solamente había una, cuando hay problemas de digital divide o no está asegurada, digamos, el acceso a las nuevas tecnologías al conjunto de la población o el conocimiento sobre condiciones de producción colaborativa que te favorecen más. Otros elementos que quiero destacar. Cataluña, de hecho, ha sido una puerta de la cultura libre tanto en España como en Europa. Pensar que en el 2001, cuando empezó la Wikipedia en inglés, la siguiente fue la catalana. Ahí, bueno, hay un pequeño conflicto porque los alemanes dicen que fueron los primeros en instalarla, pero el primer artículo que hubo en catalán, en otra enciclopedia, fue el catalán. La red Wi-Fi, que es una red que empezaron a desarrollar vecinos en todo el Pirineo, porque en el Pirineo el mercado, digamos, las compañías no les era rentable dar el servicio, los ayuntamientos tampoco se implicaron, los vecinos empezaron a colaborar y acabaron desarrollando la red wireless más grande que hay en el mundo, que ha llegado ahora ya hasta Cataluña. Creative Commons está en Barcelona, también hay destacadas comunidades de software libre. De la muestra de 145 casos, el 67% de los casos tiene una dimensión internacional, por ejemplo, aquí los casos que se han presentado, la Fundación del Conocimiento Abierto es una red internacional, hay muchos casos que tienen un fuerte impacto o conexión internacional, pero en Cataluña hay poca promoción institucional, en el sentido de, por ejemplo, incubadores para dar espacio a estos grupos o dar tecnología pública que apoye la infraestructura pública en la red. Hay mucho menos apoyo que en Madrid o que en el caso de Berlín, que lo están viendo como una forma de innovación económica y lo están apoyando mucho. Y también esto es un poco, aunque Cataluña ha sido la puerta de la cultura libre, al mismo tiempo los contenidos en la red vinculados a Cataluña, que sean contenidos libres, solamente es un 10% de los contenidos en la red, menos que en otros lugares. Esto yo no sé muy bien por qué, pero es así. Otro elemento que estuvimos analizando es cómo se conciben o cómo conciben estas experiencias lo que hacen. Y destacando que el 53% de los casos conciben que lo que hacen es, de hecho, hacer. O sea, es una cultura muy de producir, muy de hacer, como nos decían antes del maker. Aunque se combina también con estrategias de campañas políticas para defender estos modelos, con también tratar de hacer pedagogía política en el sentido de que las instituciones adopten software libre o que abran sus datos, este tipo de cosas. Respecto a en este hacer, ¿cómo se hace en este hacer? ¿Cómo es este hacer? Pues las características es que se crea una ecología de un núcleo de personas con una fuerte involucración. Luego, una comunidad que participa de forma más o menos a diferentes grados en torno a un recurso libre. Esto se llama el principio del 90%, porque es un 90% de personas que parece que no contribuyen, pero de hecho son muy importantes. Un 9% que contribuyen de vez en cuando y un 9% que son los que más contribuyen. Pero la cuestión es que si solamente nos concentramos en el 1% no entendemos toda la dinámica y de hecho es la ecología entre los diferentes grados y formas de participación lo que hace posible el ecosistema. Entonces, cuando nosotros pensamos en culturas colaborativas no significa que todo el mundo está colaborando o lo está haciendo de la misma manera. De hecho, son comunidades muy diversas. Cada uno contribuye según sus recursos, su disponibilidad o su voluntad de contribuir. O según la tipología de recursos que tenga. Respecto a modelos de sostenibilidad, simplemente decir que muchas veces cuando se piensa en la sostenibilidad se tiende a pensar en lo que serían los recursos monetarios. Pues la publicidad u otras formas de asegurar el dinero que hace falta para pagar los servidores o para la infraestructura que solamente se puede resolver pagando el dinero. Pero de hecho, la sostenibilidad, en un análisis que hicimos también de la sostenibilidad de estas formas, los recursos no monetarios, la capacidad de crear intercambio entre recursos no monetarios es lo que hace fundamentalmente sostenible estas formas. Y, para acabar, lo que quiero decir es que la cultura colaborativa libre y abierta en la red es una. Pero, de hecho, en Cataluña tenemos mucha tradición de cultura colaborativa. Lo que sería la que he explicado aquí, la que ha nacido en el entorno digital, digamos, puede también converger tiene elementos comunes con la cultura de colaboración de los movimientos sociales como todas las formas de colaboración que emergieron en el contexto del 15M, todo el movimiento cooperativo que aquí en Cataluña también es muy fuerte o los procesos territoriales de barrio. Esto es muy específico de Cataluña en el sentido de que en otros contextos, en Estados Unidos o en Alemania, donde hay mucha cultura libre, el movimiento de cultura libre, el producción colaborativo, no tiene tantas conexiones con otros movimientos sociales o con otras culturas de producción social. Y esto es lo que podría hacer, esto es lo que hace de Cataluña también un lugar de referencia y lo que podría también dar la posibilidad de que aseguremos que el, de aportar modelos de sostenibilidad y de gobernanza para asegurar que el Internet libre y social continúa adelante, porque en estos momentos no está asegurado. Si hemos vivido una burbuja inmobiliaria, en estos momentos se está dando una burbuja en Internet que está apartando y reduciendo la posibilidad de un Internet, una posibilidad de colaborar desde la lógica libre de autonomía y la lógica de lo social. Gracias.